Ante la ley. Un relato de Franz Kafka. Yo soy la voz que te cuenta. Ante la ley hay un guardián. Hasta ese guardián llega un campesino y le ruega que le permita entrar a la ley. Pero el guardián responde que en ese momento no le puede franquear el acceso. El hombre reflexiona y luego pregunta si es que podrá entrar más tarde. Es posible, dice el guardián, pero ahora no. Las puertas de la ley están abiertas, como siempre, y el guardián se ha hecho a un lado de modo que el hombre se inclina para atisbar el interior. Cuando el guardián lo advierte, ríe y le dice. Si tanto te atrae, intenta entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda esto. Yo soy poderoso. Y yo sólo soy el último de los guardianes. De sala en sala irás encontrando guardianes cada vez más poderosos. Ni siquiera yo puedo soportar la sola vista del tercero. El campesino no había previsto semejantes dificultades. Después de todo, la ley debería ser accesible a todos y en todo momento, piensa. Pero cuando mira con más detenimiento al guardián, con su largo abrigo de pieles, su gran nariz puntiaguda, la larga y negra barba de tártaro, se decide a esperar hasta que él le conceda el permiso para entrar. El guardián le da un panquillo y le permite sentarse al lado de la puerta. Aquí permanece el hombre días y años. Muchas veces intenta entrar e importuna al guardián con sus ruegos. El guardián le formula con frecuencia pequeños interrogatorios. Le pregunta acerca de su terruño y de muchas otras cosas. Pero son preguntas indiferentes, como las de los grandes señores. Y al final le repite siempre que aún no lo puede dejar entrar. El hombre, que estaba bien provisto para el viaje, invierte todo, hasta lo más valioso, en sobornar al guardián. Este acepta todo, pero siempre repite lo mismo. Lo acepto para que no creas que has omitido algún esfuerzo. Durante todos estos años, el hombre observa ininterrumpidamente al guardián. Olvida a todos los demás guardianes, y aquel le parece ser el único obstáculo que se opone a su acceso a la ley. Durante los primeros años, maldice su suerte en voz alta, sin reparar en nada. Cuando envejece, ya sólo murmura como para sí. Se vuelve pueril, y como en esos años que ha consagrado al estudio del guardián, ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de pieles, también suplica a las pulgas que lo ayuden a persuadir al guardián. Finalmente, su vista se debilita, y ya no sabe si en la realidad está oscureciendo a su alrededor o si lo engañan los ojos. Pero en aquellas penumbras descubre un resplandor inextinguible que emerge de las puertas de la ley. Ya no le resta mucha vida. Antes de morir, resume todas las experiencias de aquellos años en una pregunta que nunca había formulado al guardián. Le hace una seña para que se aproxime, pues su cuerpo rígido ya no le permite incorporarse. El guardián se ve obligado a inclinarse mucho, porque las diferencias de estatura se han acentuado señaladamente con el tiempo en desmedro del campesino. —¿Qué quieres saber ahora? —pregunta el guardián—, eres insaciable. —Todos buscan la ley —dice el hombre—, ¿y cómo es que en todos los años que llevo aquí nadie más que ha solicitado permiso para llegar a ella? El guardián comprende que el hombre está a punto de expirar y le grita para que sus oídos debilitados perciban las palabras. Nadie más podía entrar por aquí, porque esta entrada estaba destinada a ti solamente. Ahora cerraré. Gracias por haber compartido este momento de lectura en La Voz que te Cuenta. Si quieres expresar tu opinión o mostrar algún punto de vista, lo puedes hacer en los comentarios del vídeo. Y también te invito a que si has pasado un momento agradable y quieres volver a escuchar más relatos, te suscribas al canal.